Mientras tanto, entre las visitas realizadas por la presidenta Xiomara Castro a Nueva York, se ha programado una verificación de las condiciones de más de 3.300 migrantes que se encuentran en albergues entre la frontera de Estados Unidos y México. Venimos trabajando durante más de un año en un viaje muy importante y histórico a la frontera de nuestra presidenta. Desde que comenzamos nuestra gestión, nuestra presidenta me ha instruido a mí que nuestra prioridad en Estados Unidos, además de la relación, son nuestros migrantes, nuestra diáspora, y velar con nuestros migrantes. Entonces, tengo el anuncio histórico de que nuestra presidenta y la comitiva vamos a viajar a la frontera a conocer el proceso de lo que son los centros de proceso en la frontera y para conocer también los procesos y los albergues de niños no acompañados con el enfoque, sobre todo en los menores no acompañados, que es un tema muy importante para nuestra presidenta. Entonces, vamos a hacer un recorrido por los centros de procesamiento y vamos a hacer un recorrido también por los albergues de niños no acompañados para conocer el proceso y, sobre todo, colaborar con el gobierno de Estados Unidos para hacer un proceso más rápido, más efectivo, más cuidadoso y más responsable y humano para nuestros niños, para que puedan ellos, los niños no acompañados, poderse...